Yo no sé jugar a este juego de locos Pantalla ardiendo luces como foco roto Gritos en mi oído, todo parece un coco La vida girando, siento que toco fondo El control en mis manos, pero sin dirección La rabia me corroe, la frustración es canción Cada partida perdida, una lección de ficción En este mundo digital, vacío de emoción No sé jugar, no sé ganar Sigo perdiendo en esta navidad virtual Virtual No sé luchar ni empujar Contra sombras que me hacen caer Sin parar Cada derrota un teso más en mi alma cansada Cada vez que caigo otra vez, una esperanza aplastada La alegría escapa por esta vida pactada No encuentro salida en esta tormenta enlatada Mirando la pantalla veo reflejos de pesadillas Cada intento fallido grita promesas sencillas Giro en un torbellino de píxeles que destellan En este juego sin reglas donde todos atro... Ella no sé jugar, no sé ganar Sigo perdiendo en esta navidad virtual Virtual No sé luchar ni empujar Contra sombras que me hacen caer Sin parar Sin parar Sin parar Cada derrota un teso más en mi alma cansada Y apribe reflejos de pesadillas Cada intento fallido grita promesas sencillas No sé jugar, no sé ganar, sigo perdiendo en esta realidad virtual. Virtual, no sé luchar ni empujar con personas que me hacen caer sin parar. Yo no sé jugar este juego de locos, pantalla viendo luces como un foco roto. Gritos en mi oído, todo parece un coco. La vida girando, siento que toco fondo.